Salgo de las sombras, me persigue más Mi insomnio, el pasado ya ha pasado Pero crece más ese demonio Mmm, como en el, búsqueme en la luna Hay secretos en las letras como runa Es un tsunami lo que causa y solo fluyo en un pozo Solo es runa pero con los kites y toso Oh shit, todo mal y ahora no olvido cuando siento yo Oh shit, se quemó mi alma solo por un momento No hay envidia que me envenene mientras quema mi interior No te sientas inferior, no es esquema, stop Esto pesa, no te sientas presa No fluyen expresa, expresa más mi flow que stop Oh, otro día la misma mierda Cuando vergas, escaparemos El puto dinero venda, oh oh Cuando vergas lo veremos Oh, oh oh, pa' que mentirme si soy el problema Cambio el tiempo por dinero, es el tema codependiente del sistema Ah, sigo pasillo pero mi mensaje es entero Mi móvil te soy Uncle y freno cuando pongo pero Pero Sun is shining Como dijo Bo Necesito más flow Sun is shining Como dijo Bo Ah, queda todo Es otro día más elevado Si escucho mi flow te derrito Como por mi rima Como Me necesito Pasiva estoy, doy todo de mí Puedo decir que si el viento hace polvo Mi vida, mi convicción me salva Peo pasos en falso, falso Si no te paso, elige paso pa' soltarla pa' La va a llorar, oh, la va a llorar, yo